Bueno, estamos ahora con Jaime Penedo, arquero de la selección panameña, quien también tuvo que superar un momento difícil con esta situación en ese partido de semifinales frente a México. Jaime, gracias por estar con nosotros. En cierto momento el partido dio la impresión de que no quería seguir jugando, ¿no? Totalmente, bueno, es verdad que es triste, es verdad que en este momento lo que siente mi persona y siente el grupo es una gran tristeza porque pensamos que todo el mes y medio que tuvimos de trabajo, ¿verdad? Estar lejos de nuestra familia, en verdad en tres minutos y por una decisión, la apreciación como se dice, se te va la ilusión de poder estar en una final y poder optar por el título de la Copa Oro, ¿no? Y como tú dices, en el lapso del partido cuando ya no dan ganas de continuar ni de seguir. Bueno, ¿de qué manera el grupo tuvo que unirse en ese momento para seguir jugando y enfrentando una situación que iba más allá de la cancha, del fútbol? Sinceramente, obviamente pensó no jugar el partido, no seguir jugando y que no se escobrara el tiro penal porque de cierta manera pienso que fue de una manera injusta, ¿no? Tenemos que recordar que nosotros del minuto 24 veníamos remando contra la corriente por una expulsión a Tejada y jugar con 10 contra México no es fácil, ¿no? Entonces, desde ya teníamos la balanza inclinada y estábamos haciendo la faena. O sea, nosotros estábamos metidos atrás, o sea, bien paraditos y para que te metan la mano de esa manera es complicado, ¿no? Entonces, también yo no entiendo lo que pasa en esta situación porque uno no sabe qué pensar con todo lo que hay ahí en el mundo del fútbol. Pero en Maratamuco podemos esperar mucho de una institución que ahora mismo está bajo la mirada de la FIFA y encima también tenemos directivos de CONCACAF presos, ¿no? Entonces, no sabes por dónde viene el asunto. Precisamente, después de todo lo que ocurrió con la FIFA y con la dirección de la CONCACAF, Jaime, ¿crees que lo que ocurrió en este partido frente a México le da un golpe también a la credibilidad del fútbol? Totalmente, totalmente. Y no solo entre nosotros. Tenemos que recordar que contra Costa Rica también pasa igual. Y te digo algo, la culpa no es de México, ni de los jugadores de México. O sea, si un jugador de México finja un penal y te lo pitan, lo va a fingir otra vez. O sea, es totalmente normal. Ellos juegan su partido. Ellos estaban jugando ayer para hacernos gol y para hacernos daño. El problema es que el equipo para mí estaba muy amparado. O sea, yo no me refiero al jugador mexicano, a su selección. Ellos juegan su fútbol y eso es respetable. Ellos tienen la ventaja buena es que llenan estadios, ¿no? Y que la matemática bastante menos concuerda. O sea, ¿tú estás acobrado con que Cuadrado haya guardado, haya cobrado el penal como lo hizo y lo haya convertido? Yo me tiré para pararlo. Es una decisión muy difícil y se le respeta a todo. En el sentido de que yo me... A mí, compañero, me decían, quédate parado un poste. Pero no, o sea, no es tu ADN, ¿no? Él tira a meterle y yo tira a pararlo. Porque hay que vivirlo también como lo vive el jugador de fútbol. México dice que le ocurrió en el Mundial con aquel penal de Robben, que terminó dándole la clasificación a Holanda en ese momento. Entonces, a veces te toca a favor y a veces te toca en contra. Yo venía pensando eso, pero me dije, pero dos veces a favor sería lindo, ¿no? En un mismo torneo y en tres días. O sea, yo entiendo la postura del fútbol mexicano. Es verdad, ese fue un penal fingido. Yo creo que se debe sancionar a los jugadores también, igual que al árbitro. Porque en verdad juegan con la ilusión. En ese momento juegan con la ilusión de México. Pero el problema acá es que se confunden dos veces y en tres días. Y en el minuto, en los últimos minutos. ¿Ustedes entraron predispuestos al campo por lo que ocurrió con Costa Rica? Un poco, no te miento. Entramos un poco, pero yo le decía a mis compañeros que... Porque el árbitro este me ha tocado jugar en la MLS. Es un buen árbitro. O sea, yo todavía dejo un poco la duda del tema si hay un error humano. O sea, porque puede pasar, ¿no? Pero a veces me cuesta un poco. Me cuesta un poco traerme ese anzuelo de que todo sea un error humano. Y que todo sea precisión del árbitro. O sea, el árbitro está a cinco metros. O sea, y se ve que no hay mano. O sea, el jugador cae sobre la bola. O sea, no hay otra manera de caer. ¿Me explico? Estoy al lado. Primero hay una falta. O sea, entonces, uno trata de buscar explicación y respuesta, pero no la hayas. Lo único que sí te voy a decir algo. ¿A quién le reclama? A nadie. O sea, esto, ya hoy amaneció. México guarda su final. Todo sigue igual. ¿Cómo ha pasado así? ¿El grupo cómo está para el partido del tercer puesto? Yo, sinceramente, ese partido creo que está de más. Yo no sé cómo voy a cantar lindo yo en mi país. ¿Cómo puedo cantar? Tenerlo en una máscara. Pero lo pueden cantar con el orgullo de haber aguantado un partido muy difícil con diez hombres, ¿no? Sí, pero como dice el dicho, se me interesa lleno de valientes. ¿Verdad? Yo no tiene que dejar presidente en esta cosa. En verdad, el área no está caminando de manera correcta. Hay mucha especulación. Las situaciones se están prestando para crear más especulaciones. Y si esto es así como decían mis compañeros, si esto es así la Copa Centenario, que ya hay presos por eso, no queremos ni saber qué va a pasar. Jaime Penedo, gracias por estar con nosotros en Deportes CNN, Jaime. Gracias a ustedes.